Bueno, vamos ahora a revisar la detención de un cantante urbano, quien fue formalizado por delitos de tráfico de droga y porte ilegal de armas. Alejandro Silva nos va a contar más al respecto. Alejandro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en concreto fue la detención de Camilo Gutiérrez, alias Camilo Schill, en conjunto con otra persona, toda vez que la policía de investigaciones en conjunto con la Fiscalía Occidente lideraran esta investigación, la cual nace bajo la necesidad de combatir la contracultura de la delincuencia relacionada con la violencia armada. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenga que ver con apologías o proliferación de hechos delictuales relacionados con el uso de armas y también el uso y la venta de drogas. Es bajo este contexto que nace esta investigación y se posicionan dos domicilios, dos lugares en donde residían estas personas e incluso dentro de ellas este cantante urbano conocido como Camilo Schill. Cantante urbano relacionado, claro, al trap, ¿cierto? En donde dentro de sus canciones, diversas oportunidades, ¿cierto? Se puede apreciar el uso de armas. No se sabe si las que están dentro de sus videoclips están aptas para el disparo. Sin embargo, son armas que claramente están prohibidas, ¿cierto? De acuerdo a nuestra actual ley de armas. Es por eso que se inicia esta investigación y nacen las imágenes que ustedes están viendo en pantalla en donde se logra detener a este sujeto y en su poder logran evidenciar que estaba con posiciones de armas y también con drogas relacionadas básicamente a la cocaína y al tuzi. También es por eso que fueron formalizados por la posesión de arma, la tenencia y también microtráfico de drogas. Es algo realmente complejo, ¿cierto? Porque vale decir que son cantantes los cuales son conocidos, son vistos, ¿cierto? Por menores de edad y claramente él es la cultura esta la que de alguna manera influencia para que hechos delictivos tengan lugar. Bajo esta lógica es que nace esta investigación y es por eso que se logra posicionar estos dos domicilios en la comuna de Maipú en donde finalmente se logra la detención. De estos dos sujetos. Tuvimos la oportunidad de conversar también con la policía de investigaciones y también con el fiscal. A cargo de esta investigación nos entregaron mayores antecedentes de cómo fue que procedieron para dar con el paradero de estos sujetos, cuál vendría siendo los cargos que también se les van a... que se les imputaron, bien digo, y posterior a eso sus correspondientes medidas cautelares. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentaron y seguiremos comentando este tema. El resultado se logra la detención de tres hombres por la responsabilidad de la infracción ley de armas y la ley de drogas, ya que en los inmuebles se encontró cocaína base, TUSI, tipo pistolas Glock, escopeta y munición de diferente calibre. En virtud de todo esto se pasaron a control de detención las tres personas detenidas. Así es, es un conocido cantante urbano y en el domicilio de él se encontró droga. Claro, tengo la duda ahí, Alejandro, estas diligencias que son las que permiten que se encuentren drogas o armas ahí en ese domicilio, ¿cómo surgen? ¿Por lo que aparecen los videos, lo que se expresa en la música o en las redes sociales? ¿Ese es el origen de la investigación? A ver, son varios los antecedentes, los cuales fueron tomados en cuenta por parte de la Fiscalía Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos sujetos y también para posicionarlos en cómo es que están infringiendo en este caso la ley. Claramente, los videoclips, los cuales están en el canal de YouTube y las distintas redes sociales de este cantante urbano dan cuenta del uso de armas. En todos sus videoclips hace apología, ¿cierto?, al uso de armas y también al consumo de drogas. Y no solo eso, también con la ayuda de la investigación que realizó en este caso la Policía de Investigaciones relacionadas al testimonio por parte de la propia comunidad. Vale decir que muchos procedimientos policiales nacen posterior, ¿cierto?, a las denuncias que hacen los vecinos del sector. Por ejemplo, si un sector es conocido por venta de droga o tráfico, ¿cierto?, o microtráfico de drogas, quizás el punto, la casa donde se comercializa, donde se infringe la ley no está localizada. Sin embargo, cuando llegan varias denuncias de los propios vecinos que apuntan a una sola casa es una de las formas que la Policía de Investigaciones tiene como posicionar o georreferenciar el lugar donde se está infringiendo la ley. Es una de las formas por las cuales se logró posicionar y detener a estos sujetos. Respecto a este tema, también nos comentó el fiscal a cargo de esta investigación, ¿cierto?, correspondiente a la Fiscalía Occidente, quien nos entregó mayores antecedentes de este caso. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Los imputados Jonathan Pastenet y Camilo Gutiérrez fueron formalizados por delitos de tenencia y que han de armas de fuego por vida en tres cantidades y también microtráfico de drogas. Fueron formalizados por estos delitos y se dispuso su privación total de libertad, Camilo, en relación a la espera de lo que disponga la Corte de Apelaciones Santiago y respecto a Jonathan Pastenet, su privación en prisión presente. Claro, acá ocurrió algo bastante llamativo porque la Fiscalía Occidente, el momento que fueron formalizados estos dos sujetos el día de ayer, es que la Fiscalía Occidente solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Camilo Gutiérrez, ¿cierto?, para este cantante urbano. No se concedió esta prisión preventiva y lo que requerían, la medida cautelar que estaba apelando, en este caso el tribunal, era el arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía apeló a esta decisión y es por eso que se encuentra a la espera de la resolución de la medida cautelar y por ahora estaría detenido, ¿cierto?, a la espera de que el tribunal decida cuál va a ser su correspondiente medida cautelar. Lo que pide la Fiscalía, ¿cierto?, en este caso es que sea la prisión preventiva, la que predomine, ¿cierto?, la cual estaría fijada en un plazo de 120 días. Así fue con el otro detenido. Sin embargo, estamos a la espera de que el tribunal decrete la prisión preventiva, o sea, la medida cautelar definitiva en este caso para Camilo Gutiérrez. Sin embargo, cambiamos de tema para comentarles un tema similar, ¿cierto?, en donde también se ve el uso de armas o, en este caso, el tráfico de armas. Un hecho bastante preocupante en donde la Policía de Investigaciones, en una investigación la cual lideró, en conjunto con personal nacional de la aduana, logró la detención de un sujeto que importaba armamento de grueso calibre. Ustedes ya están viendo en las imágenes, ¿cierto?, este armamento bastante imponente, ¿cierto?, y no solo eso, bastante peligroso. Es un armamento con un alto poder de fuego, el cual fue sorprendido en el domicilio de este sujeto, el cual las importaba desde Medio Oriente, desde Israel. ¿Qué es lo que importaba exactamente? Bueno, eran piezas o partes de armamentos los cuales están prohibidos, ¿cierto?, en el país, de acuerdo a nuestra actual ley de drogas, en donde eran piezas fundamentales para alterar armas las cuales no estaban aptas para el disparo de marca Glock, ¿cierto?, y con estas piezas las cuales llegaban hacia el domicilio de estas personas las lograban adaptar y, posterior a eso, claro, dejarlas aptas para el disparo, ¿cierto?, y un alto poder de fuego, las cuales, claramente, posterior a esto, ¿cierto?, iban a ser usadas en la comisión de delitos, ¿cierto?, y un sinfín de delitos los cuales están relacionados con el uso de armas. Tuvimos la oportunidad de conversar, en este caso, con la Policía de Investigaciones, quienes nos entregaron antecedentes, ¿cierto?, sobre esta investigación. Quiero que pasemos a escuchar estas declaraciones y, posterior a eso, seguiremos comentando más este tema. Próximamente se procedió la detención de una persona mayor de edad por delito de tráfico de armas toda vez que este sujeto compra en el extranjero, mediante internet, un elemento prohibido de adaptación para armas de puño. Este sujeto, ¿cierto?, compra este elemento y trata de ingresarlos a nuestro país sabiendo que eran ilegales, lo cual es detectado por la aduana. Es así que, mediante técnicas que nos da la ley, técnicas investigativas, logramos establecer quién era la persona que iba a recepcionar y que había realizado la compra y proceder a su detención de estos elementos llamados kit Ronnie, que son para adaptar pistolas de puño con el fin de transformar su apariencia a fusil. Funcionarios del subdepartamento postal de la aduana metropolitana detectaron que venía una encomienda desde Israel con destino a Santiago y luego se revisaba en conjunto con los armeros de la Dirección General de Movilización Nacional en virtud de un protocolo vigente, confirmaron que se trataba de un accesorio que estaba prohibido. Está prohibido en atención a que modifica las condiciones de un arma, dándole mayor ampliación de tiro, mayor estabilidad al arma. En atención a eso es que nosotros hicimos la denuncia a la Fiscalía Local de Pudahuel y ellos instruyeron las acciones investigativas a la Policía de Investigaciones con estos buenos resultados. Claro, finalmente este sujeto fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y sus piezas, tenencia legal de municiones y tenencia de artefactos prohibidos. Finalmente habría quedado con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, toda vez que no contaba con antecedentes previos. Nosotros, mientras tanto, por supuesto, seguiremos muy de cerca esta información. Es un hecho realmente preocupante en donde se concretó que esta persona, mediante Internet, aún así sabiendo que no podía, es que solicitaba estas piezas y le llegaban acá, ¿cierto?, a su domicilio para posterior a eso modificar armas que no estaban aptas para el disparo y así quedar aptas, ¿cierto?, para el disparo con un alto poder de fuego. Sí, súper preocupante ahí lo que nos cuenta Alejandro. Muchas gracias por todas estas informaciones. Muy buenas tardes.